A veces quieren correr, es algo muy natural, porque hay alguien que no vive su... Siete y cuatro minutos en la República Argentina, muy pero muy buenas tardes. Comenzamos aquí el informativo deportivo de las dos orillas del río de los pájaros pintados. Esto es A Dos Orillas Deportiva. Por Río FM, por el 95.5 de la ciudad de Colón, ya lo estoy recibiendo y le estoy diciendo muy buenas tardes. En este lunes 13 de septiembre del 2021, al señor Federico Bruno Curti, con cuatro minutos de las siete pasada en la Argentina, también en el Uruguay, con una temperatura a esta hora de 15 grados y con alguna llovizna que empieza a caer aquí en la zona. Federico, ¿cómo le va? Tenga usted muy buenas tardes. Hola, muy pero muy buenas tardes, Tano, para vos y toda la audiencia. Bienvenidos a un nuevo capítulo, una nueva edición de A Dos Orillas Deportivas, programa número 207. Hemos andado hablando ayer con la humedad y todo, tenemos la voz un poco rara, pero bien, venimos re bien. No hemos gritado muchos goles, raro, porque no hemos visto fútbol, más allá que jugó Peñarol ayer, Nacional jugó el sábado, las eliminatorias ya culminaron, así que no hay mucho para hablar porque no hay sudamericanos y tampoco libertadores en esta semana, pero sí, la próxima semana vuelve todo, así que estaremos hablando el próximo viernes con todo lo que va a ser esta semana y al lunes, ya con fechas decididas, horarios y demás. Pero hubo campeonato uruguayo, este fin de duda, todos los argentinos que fueron a votar, que pudieron ir a votar, más allá que algunos no quisieron, tendrán que pagar su multa correspondiente, pero bueno, la verdad que, bueno, un acto de democracia que siempre hay que estar contentos, que no tenemos ningún tipo de otra política que no sea la dictadura, así que por suerte tenemos democracia en este país y allí, así que tenemos que festejar eso y que el pueblo votó. Así que eso por un lado, por otro lado tenemos muy buenas noticias, porque hace instante nada más, Lola Moreira se consagró campeona sudamericana en clase láser, en mayores, teniendo 19, 20 años, y en noviembre seguramente esté en Cali, en los Juegos de Cali y los Juegos Panamericanos Juveniles. Así que mucha información, vamos a arrancar por algunas efemérides y alguna lamentable noticia que sucedió también en las últimas horas. No podemos no decirlas porque son, la verdad que, una más que otra, más complicada que otra, pienso yo, porque un hombre, un colega de aquí de Uruguay falleció, pero también el que falleció, fue Nicolás Naranjo, promoción por la muerte del ciclista Nicolás Naranjo, tras un múltiple accidente en Mendoza. El sábado sufrió un duro golpe en la cabeza en una competencia de la Asociación Mendocina de Ciclismo, en un velódromo, y falleció este domingo, había sido padre dos meses atrás. Esto es muy trágico realmente, el mundo del ciclismo cuyano atraviesa un profundo dolor, desde la Asociación Mendocina de Ciclismo, este domingo falleció el pedalero San Juanino, Nicolás Naranjo, de 31 años. En el día de ayer, durante la novena fecha del campeonato provincial, se disputó en el velódromo Ernesto Contreras, se produjo un accidente, donde Naranjo sufrió un duro golpe en la cabeza que lo dejó inconsciente. El sábado, cuando promediaba la carrera, se produjo un múltiple accidente, cayeron los corredores de Santiago Sánchez y de Castro. Detrás de ellos se accidentó Nicolás Naranjo, quien se llevaría a la peor parte, golpeando su cabeza contra la pista, más la velocidad que tenían encima, ¿no? El ciclista convulsionó durante algunos minutos. Así que, bueno, en la cuenta de Twitter de Vuelta Mendoza, lamentamos informar el fallecimiento de Nicolás Naranjo, su descenso se produjo a las 19 horas en el Hospital Central, luego de que su cuerpo no resistiera a las consecuencias de la dura caída sufrida ayer en el velódromo provincia. Lamentablemente, esto fue un hecho muy malo para el ciclismo, era un gran ciclista, uno de los mejores en Argentina. Y más allá de eso, yo lo recuerdo porque lo conocí en la Vuelta Ciclista en la etapa de Paysandú, hace dos años atrás, dos años y medio más precisamente, en la Vuelta Ciclista de la Semana Santa, la Semana de Turismo, que siempre se hace, en abril. Y es increíble porque uno lo tuvo ahí, fue uno de los mejores ciclistas de la fecha, ganó, que era obviamente, como decíamos, de San Juan. Y bueno, tenía la nota, la perdí porque hemos cambiado el celular el año pasado, pero tengo la foto con él y la verdad que no me animo a compartirla y la guardo como un recuerdo muy importante porque la verdad que fue un fenómeno, realmente fue un fenómeno. Y ha salido campeón nacional y todo, así que la verdad que, bueno, el saludo a toda la gente del ciclismo coronense, toda la gente entrerriana que también lo conocía. Así que, bueno, una lamentable noticia que golpeó el deporte argentino. Tenemos otra también, lamentablemente, después son, por suerte son todas buenas, pero lamentablemente tenemos que hablar del fallecimiento de Enrique Quique Januzzi, era colega, obviamente, periodista deportivo, en la mañana de este domingo, Quique nos llevaba el único fútbol televisado que había en nuestras casas, nos dejó Januzzi sin avisar, sin poder prepararnos. Bueno, tenía muchas frases a lo Kessman, ¿no? Eran compañeros de Kessman en otras radios también. Era fanático de Bellavista de Montevideo, también en básquetbol era de Auriblanco, un equipo que estaba justamente jugando el ascenso. Así que, bueno, otro hecho lamentable, un gran comentarista, también un poco de relator, también tenía, y formó parte del glorioso equipo, el equipo televisivo de un programa que se llamaba Estadio 1, que era en Canal 5, en la Televisión Nacional de Uruguay, muchas veces se veía Jan del otro lado del río, porque hablaban todos, obviamente, es una mesa redonda hablando de fútbol, y, bueno, él la integraba, y, bueno, era uno de los que estaba ahí, que siempre daba un poco de debate. Así que, bueno, era un distinto, y una de las frases era este partido está liqui-liqui, como si fuera este partido está liquidado, digamos. Así que, un fenómeno que también deja los micrófonos aquí en Uruguay. Pasamos a uno de los cumpleaños que tenemos hoy, no menor, el cumpleaños de hoy, la verdad, Diego Aguirre, cumpleaños, es un ex jugolista, y actual entrenador uruguayo del Inter de Brasil, y es recordado por su gol agónico en Peñarol en el minuto 120 de la tercera final de la Copa Libertadores en el año 1987, frente a América de Cali, que dio el triunfo por 1-0 a Peñarol y hace el título de campeón de América. Hay una leve anécdota sobre esto, el estadio entero cantando, va cantando, no, básicamente tirando la cuenta atrás. Los segundos que faltaban, decían 10, 9, 8, 7, se le iba a 3, 2, y ahí el gol, muy en la hora, creo que no hizo gol más en la hora que ese, y parte beneficiaba a los colombianos en ese momento, y lo dio vuelta a Peñarol, así que increíble. Ese gol que hizo la fiera Aguirre, empezó como de, mirá, mirá, todo tiene que ver con todo, porque mirá, empezó como entrenador en Plaza Colonia en el 2002, y actualmente dirige el Inter de Brasil, que estuvo por Arabia Saudita, igual, con muchos equipos más. Diego Vicente Aguirre Camblor, es el nombre completo de este fenómeno del fútbol uruguayo, que tuvo, no triunfó mucho en la selección, pero sí en Peñarol dejó una gran huella, que fue ganar una libertadora. Pasamos, bueno, a los cumpleaños argentinos directamente, hubo muchísimos, hubo realmente muchísimos en la semana, pero vamos a destacar los de hoy directamente. También hubo fecha de las Torres Gemelas, también hubo fecha también del 11 de las maestras, así que el saludo ahí para Rita, que siempre nos escucha, dice nunca mandá saludos, esta vez hay que mandarle, porque bueno, fue el día de ellas, y todas las maestras ahí que luchan para mejorar la educación, así que el saludo a todas las maestras, que fue el sábado, el día de las maestras ahí en Argentina. Obviamente por Sarmiento, ¿no? Por Sarmiento, que bueno, fue un fenómeno, fue como el Varela Nuestro, siempre digo, de la revolución de la educación que hubo en dos países. Bueno, hoy, 13 de septiembre, el cumpleaños de Valentina Costa Biondi, del coca y sobre césped, mañana será el cumpleaños de Roberto Acuña, de Luis Campbell. Vamos a pasar ahora sí, esos son los dos únicos cumpleaños que hubo hoy, al campeonato uruguayo, porque estuvieron en juego hace minutos nada más, terminaron los últimos encuentros del día de hoy, con muchos resultados muy llamativos algunos, no hubo 0-0 en toda la fecha, eso es lo bueno, que en todos los partidos hubo goles, pero ganó Torque, 2-1 de visitante, ante Sudamérica, ganó River, 1-0 de Montevideo, Cerro Largo, fue 2-1 con Nacional, Fenix 3-1 ante Rentistas, lo más llamativo fue que Boston River perdió como local, 3-1 ante Wanderer, otra cosa llamativa, Plaza Colonia ganó en la apertura, y empezó el campeonato perdiendo con Peñarol, 2-1 de visitante, ganó en el Brandi Peñarol, un partidazo, mi viejo acá me decía que fue sufriendo sobre la hora, y casi empata Plaza Colonia, por uno menos, encima Plaza Colonia casi le empata, pero bueno, ganó bien Peñarol, mucha gente en los estadios, muy buena la actuación de la gente, excepto en el partido de Nacional, que hubo un aforo medio más grande de lo que había, así que bueno, se está viendo ese tema, a ver si no hay multa económica para el equipo, el equipo de Nacional, porque justamente la tribuna era de Nacional en ese momento, el local fue Cerro Largo, fue en Tacuarembó, estuvimos justamente pasando por Tacuarembó, ahí de pasada, porque estuvimos este fin de semana en Rivera, y en la frontera con Brasil, el departamento del Uruguay, con todo lo que va a pasar, que pasó en el autódromo de Rivera, con el sudamericano de TCR, como una especie de turismo carretero, unos tremendos autos, los pilotos, los motores, unos fenómenos, los mejores de Sudamérica, uruguayos, argentinos, espero en el próximo bloque, vamos a estar con una entrevista también, hicimos notas, así que creo que el programa es netamente casi grabado, porque no sé si va a dar el tiempo para muchas noticias, pero hay muchas noticias, y las tenemos siempre ahí en la 2 Orilla Deportiva, en el Facebook y en todas las redes. Para culminar, hoy, la fecha, la primera fecha del torneo, con clausura, Liverpool le ganó 1-0 a Deportivo Maldonado, y Progreso empató 1-1 con Villa Española, bueno, las posiciones obviamente no las vamos a decir, pero lo bueno es que Peñarol le recortó puntos a Nacional, y le recortó puntos a Plaza Colonia, en la tabla general, la tabla anual, que combina la apertura y la clausura, porque le da un plus en las finales, en las finales, así que, atención, porque en las próximas fechas, Plaza empieza a perder, Peñarol lo puede, Peñarol en este caso, porque le superó a Nacional en puntos, puede llegar a alcanzar a Plaza Colonia, y va a estar muy reñido, seguramente hasta las últimas fechas. Primera división del fútbol argentino, hoy hubo partidos, y hay partidos, en este momento se está jugando, San Lorenzo, Raza, Intepido, Notano, si andás por ahí, de ver este partido, porque no puedo verlo, no sé por qué nos lo están pasando, realmente no sé por qué, pero en este momento está en vivo ese partido, y habrá otro 21 horas, Gimnasio y Vélez. Aldo Sib, en la jornada de hoy, perdió 4-1 ante Godoy Cruz, Sarmiento, ¿Me escucha? ¿Me escucha ahí? Bueno, le cuento, Racing, como visitante, empata con Vélez 0-0, media hora de juego en estos momentos, están empatando allí, en el nuevo gasómetro, que ya va a quedar viejo, porque cuando se haga en Boed otra vez la cancha, o sea, una cosa que no se entiende, un poco cicloctínico. Tuvo más estadios que Peñarol, prácticamente, Peñarol tuvo las acasias en su momento, estuvo en el parque de los Positos, y ahora tienen que apendecirlos, ahora creo que va a tener 4 con este, ¿no? Una cosa de locos. Así que bueno, 0-0. ¿Qué pasa? Aldocibi, como decía, perdió 4-1 de local con Godoy Cruz, Sarmiento empató 0 en un partido muy aburrido ante Huracán, Independiente perdió como local 1-0 ante Lanús, San Lorenzo, como decía, 0-0, Gimnasio Vélez, 21 horas, repetimos, mañana sigue la fecha, Talleres Platenses, se juega hoy, mañana y el miércoles, porque obviamente hubo elecciones el día domingo, Talleres Platenses, 14-15, atención ahí, Javier García Torres, llegan a ganar este partido con Talleres ya directamente, no sé si se salvan del descenso, pero va a ser 3 puntos de oro, ¿no? Ganarle al puntero al equipo de Cacique, y bueno, justamente San Lorenzo es el equipo de Pablo Montero. Igual este año no hay descenso, o sea, el año que viene se suma, pero no hay descenso, le quedan dos años. No descendería, pero el año que viene arranca mejor. Por eso, por eso. Arranca saliendo de la zona. Pero usted tiene una cuestión, digamos, puntual con el técnico de Talleres, por eso quiere que le vaya mal a Talleres. No, no, para nada. sí. Tiene su manera de pensar que no lo comparto. Bueno, ¿le puedo contar algo? Sí, sí, cómo no. El domingo, 15 horas, el Depro visita a Racing de Córdoba. Nosotros vamos a estar con el fútbol departamental y la información minuto a minuto del partido entre Depro y Racing. Así que bueno. Bueno, ¿lo vas a viajar a Córdoba? Sí, sí. Está lejos, ¿no? Sí, usted ya me está evitando el pasaje para ir. No, no, Y bueno, qué pavada. Adelante. No, queda muy lejos, sí, sí, muy lejos. Arsenal Colón, mañana 16.30, Central Córdoba Atlético Tucumán, Boca Juniors, enfrentará mañana, 21 horas, a Defensa y Justicia, Unión de Santa Fe Ante Estudiantes, el miércoles 14.15, Argentino Junior Patronato, el único equipo de Tres Ríos, 16.30 el miércoles, Banfield Rosario Central, 18.45, y el miércoles también juega Newells ante River en un partidazo, lo que va a ser martes y miércoles también, y hoy que termina Gimnasio Vélez, 21 horas. Esto va a mojar la pestañita abierta por las dudas. El Depro, entonces me decías, el domingo, 15 horas, juega con Racing, de Córdoba, partidazo creo yo, para el Depro, para intentar bajar al puntero, y para sumar puntos, porque está por ahora fuera de, de órbita, con el tema de entrar entre los ocho, ¿no? Totalmente, totalmente. Este, es una oportunidad interesante, la que tiene el Depro, de poder llevarse un buen resultado, yo creo que es muy difícil, o sea, como viene el Depro, con un empate está bastante bien, porque fíjese que el Depro está en el roste ahí de los, de los, de los, de los, de un montón con 27. Pelotón. Sí, así que, este, qué sé yo, dentro de todo está, está, está este, dentro de todo, está con chance, está con chance, por supuesto, pero es un partido difícil. Te decía, Tano, que no está el calendario oficial de este fin de semana, seguramente entre hoy y mañana saldrá, más allá que el Depro ya concretó la fecha, y otra de las tantas cosas que tampoco hay concretas de la liga departamental de la segunda fecha, ya que todavía no están los horarios de día, porque mañana es la reunión 20 horas, como siempre, 21 mañana, Tano. Yo no creo que mañana haya reunión, Federico. ¿No? ¿Por? Porque no hubo fecha. ¿Pero tienen que fijarla o cómo la fijan? Se fija, se ponen de acuerdo y listo. Ah, ok. La liga se reúne si hay fecha. Digamos, después todo lo otro es extraordinario, digamos, o sea, si hay fecha, se reúnen para, digamos, hablar o analizar, hacer un balance de la fecha anterior. Yo creo que se van a poner de acuerdo. Lo que pasa es que el presidente de la liga fue muy claro en algo. dijo que si la fecha 1 no se terminaba, la 2 no podía comenzar. Y recordemos que se debe un partido. Exacto. Recordemos que se debe un partido unidos a Chirense. Espero que no se retotraiga y juegue la segunda fecha sin jugar la primera, ¿no? Puede pasar cualquier cosa. ¿Usted qué cree que va a pasar? Eso. Eso mismo. Eso mismo. O sea, yo igual creo que ese partido se define, no se juega, en ese partido que ahí se define, se le dan los puntos al que quiera pagar la multa, claro, sí, 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 así que bueno. Pero mañana o el miércoles tendremos novedad. Yo para mí no va a haber una unión. De hacerlo es algo extraordinario, digamos, así que bueno. Sí, sí. Te cuento, Tano, tercera división del fútbol uruguayo, estábamos hablando del Depro en la Argentina, aquí se jugó, Paysandú, debutó, debutó no, jugó la segunda, segundo partido y jugó, debutó con gente, quiero decir, porque le ganó 5 a 0 al equipo de Alto Perú en la divisional C, digamos, del fútbol uruguayo. Paysandú jugó el club que vuelve, ya volvió en la semana. Vamos a repetir la nota del técnico porque bueno, si más no estuvimos este fin de semana, siempre hay que dejar en claro lo que pensó cuando no había tribuna, porque quiero destacarlo, porque hubo el 30% del estadio, del estadio, más allá que la gente entró y compó esos 30%, entró de forma gratuita, entró de forma gratuita porque la intendencia se hizo cargo de los gastos para apoyar al equipo y para que la gente empiece a apoyar a este equipo profesional o semi-profesional de la ciudad. Así que puede haber más novedades seguramente porque en las próximas semanas se va a ir viendo justamente en la semana esta si el aporo puede llegar a un 40% también en la parte del amateurismo. Así que es muy buena la noticia esta que acabamos de dar. El sábado se jugó Huracán Buseo perdió como local ante Huracán jugó el club 1-0. Potencia ganó 1-0 ante Deportivo Colonia. Elba Sañez ganó 2-0 a Miramar Misiones. Ahí tu equipo 3-1 ante Platense de Montevideo. Parque del Plata una zona de Canelones perdió como local 1-0 ante Artigas de Montevideo. Los Salcones que había jugado con Paisandú en la semana perdió como local 3-0 ante Salto que tiene también su equipo Salto Fútbol Club. Bella Vista de Montevideo le ganó 2-1 a Mordefondo. Paisandú hizo lo propio 5-0 ante Alto Perú. Salus Fútbol Club de Montevideo le ganó 2-0 a Canadien y Tacuarembó que oficializó de local creo que en otro lugar porque empató 1-1 creo que jugó en Montevideo 1-1 de local en Colón ante Colón Fútbol Club de Montevideo esos son los partidos desde esa segunda fecha falta muchísimo todavía para que se vaya desarrollando esta liga segunda amateur que le llaman que para mí la vieja C la tercera división del fútbol uruguayo. Después tenemos el fútbol del interior donde juegan Sanducero vamos a repasar solamente los resultados de Sanducero por la serie A de la Copa Ofia San Eugenio empató de Artigas empató 2-2 con Huracán Huracán quedó con 2 puntos por ahora empató 2 partidos y perdió 1 y el que jugó también fue Amanecer Deportivo Amanecer que perdió de visitante ante Universitario de Salto 2-1 Amanecer que realmente viene bastante mal de los 2 partidos que jugó perdió 1 y empató otro y adeuda a un partido que se va a jugar el miércoles como local en el estadio Artiga a las 17 horas no vamos a poder estar porque tenemos justo el programa para aquí para paisanduddeportes.hu y pueden seguir también las redes de Deportes.hu ahí todo solamente de Uruguay no le fue bien a los sanduceros pero sí le fue bien a Bellavista Bellavista de Paisandú que jugó y ganó por primera vez también en este año que venía medio de los tumbos Bellavista pero logró ganar logró ganar de local 2 a 1 ante Tulipán de Freyventos de Río Negro y quedó con los primeros 3 puntos perdió 1 perdió los 2 perdón que jugó y este lo ganó así que próxima fecha Bellavista Bristol de Soriano y Gueritas de Nueva Palmira de Colonia ante Tulipán esos son los partidos que se le vienen a Bellavista por ahí hemos culminado vamos a ver cómo sigue Racing por ahora 40 minutos faltan 5 para el cierre del primer tiempo sigue 0 a 0 el equipo de Paolo Montero el uruguayo ante Racing que también es un vaivén estos dos equipos San Lorenzo le ha ido muy bien y Racing también con idas y vueltas te parece no tanto tenemos tanta noticia que no va a alcanzar no sé si tenés alguno que va a estar decime no Gimnasia Vélez después con la gente de Alberto Raimundi nos metemos con eso bueno después de después de su programa lo vamos a escuchar porque está re loco es un fenómeno es un crack es un crack tremendo relator de la selección uruguaya para ir para Argentina también así que bueno anda y volvemos con toda la información tenemos entrevistas notas y mucho más en A 2 Orillas de Portivo 95.5 Río FM A 2 Orillas Deportiva con Federico Bruno desde Colón Entre Ríos transmite Río FM 95.5 Coronavirus lo que tenemos que saber para prevenir qué cuidados debemos tomar lavarnos las manos con jabón regularmente estornudar en el pliegue del codo no llevarnos las manos a los ojos y a la nariz ventilar todos los ambientes desinfectar los objetos que se usan con frecuencia hablemos de los síntomas si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en contacto con algún caso confirmado no te automediques y consulta inmediatamente el sistema de salud es un consejo de Río FM 95.5 inicio de espacio publicitario escuela de gimnasia artística y deportiva manos libres en Colón Entre Ríos te esperamos en Urquiza 1165 o contactate al 3447 402045 gimnasia a partir de los 4 años para niñas y niños jóvenes y adultos te esperamos la municipalidad de la ciudad de Colón es la única que puede intervenir en el arbolado urbano se comunica a los vecinos que la ordenanza 54 2017 establece normas para la defensa mejoramiento ordenamiento ampliación y recuperación de todos los componentes del arbolado público y de los espacios verdes que forman parte del patrimonio natural y cultural la municipalidad es la única responsable de su poda diseño plantación o planificación entre otras competencias como así también de promover la forestación con especies nativas para mayor información o consultas los vecinos pueden comunicarse con ambiente al 425540 el centro de atención al vecino o el asistente virtual en la página web www.colon.gov.ar Dirección Municipal de Ambiente Municipalidad de Colón Optica Optica en Chaupe Amplia variedad en anteojos de sol y receta asesoramiento profesional excelente atención obras sociales celular 03447 451045 buscanos en Instagram silvia.inchaupe en Facebook Optica.inchaupe en San Martín y Maicu Optica Inchaupe La Municipalidad de Colón junto con personal policial se encuentran realizando controles vehiculares en la vía pública en estos operativos se realizan chequeos de documentación y controles de alcoholemia evita inconvenientes y no olvides portar documentación correspondiente como licencia de conducir póliza de seguro digital o impresa cédula verde o autorización las motos deben contar además con dominio colocado en el lugar correspondiente no deben tener escapes modificados el conductor y acompañante usar casco normalizado y aprobado por más información ingresa a www.colon.gov.ar barra tránsito responsable entre todos hacemos tránsito responsable Municipalidad de Colón ¿Querés encontrar frutas y verduras frescas en Colón? La respuesta la tenemos en La Roca Verdulería nos encontrás en Urquiza 170 de lunes a domingos de 9 a 13 horas y de lunes a sábados de 17 a 20 horas tenemos productos de dietética yuyos para el mate condimentos y las mejores frutas y verduras de la ciudad buscanos en Facebook e Instagram como La Roca Verdulería contamos con servicio Estela Maris Rougier e Hijos productores y asesores de seguros trabajamos en seguros generales para el riesgo que necesites cubrir nuestras compañías de confianza son Swiss Medical Group La Perseverancia Seguros y Paraná Seguros seguinos en Facebook e Instagram Estela Maris Rougier Hijos hacemos horario de corrido de lunes a viernes de 8 a 16 y los sábados de 8 a 30 a 12 nos encontrás en Dietes casi Urquiza de la ciudad de Colón consultas por WhatsApp al 3447 4543 77 Estela Maris Rougier e Hijos Seguros Generales Ahora en Colón los hombres tienen un nuevo lugar para vestirse sin salida marcas premium exclusivas Vandal O'Brien Caracruz y muchas más 12 de abril 371 pegado a Banco Versa estamos de lunes a sábados de 9.30 a 12.30 y de 17.30 a 21.30 horas y los domingos de 19 a 21.30 Instagram sin salida color Centro de Atención al Vecino Agenda nuestros números y hace tu reclamo por WhatsApp 1549 71 75 1549 71 55 y 1564 12 95 Agendalos y tenelos a mano Municipalidad de Colón estamos para ayudarte Sweet Lala by Albana Baez te ofrece desayunos personalizados tartas frutales tarta de coco y dulce de leche tarta capsa tarta de ricota pasta frola masas secas postres alfajores de maicena por delivery viernes y sábados Instagram Sweet Lala guión bajo ab whatsapp 3447 50 76 78 Sweet Lala este y todos los sábados de 8 a 13 visita el mercado de productores locales todo fresco y natural para tus comidas de todos los días hortalizas de estación panificación artesanal y sin tac mermeladas y dulces miel conservas vinos pateros salames y chorizos secos quesos de campo maní plantas aromáticas suculentas y cactus nuestros productores colonenses te esperan en la sede Estela Maris en Gallard y 9 de julio impulsa dirección de empleo y producción de la Municipalidad de Colón junto a Interrural Si es sábado es día de mercado Farmacia Colón lo mejor en cosmética perfumería y fármacos con la mejor atención y calidad te esperamos en Urquiza 802 de lunes a viernes de 8 a 12 horas y de 16 a 20 horas sábados de 8 a 12 horas Farmacia Colón de María Patricia Cutel Hoy Mamá no cocina fábrica de pastas elaboramos tallarines ravioles sorrentinos canelones ñoquis horarios lunes a domingos de 9 y 30 a 13 y 30 horas lunes a sábado de 18 a 21 horas celular 3 4 4 7 45 70 91 la atención de sus dueños estamos en 12 de abril 7 16 Colón Hoy mamá no cocina fin de espacio publicitario coronavirus lo que tenemos que saber para prevenir qué cuidados debemos tomar lavarnos las manos con jabón regularmente estornudar en el pliegue del codo no llevarnos las manos a los ojos y a la nariz ventilar todos los ambientes desinfectar los objetos que se usan con frecuencia hablemos de los síntomas si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en contacto con algún caso confirmado no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud es un consejo de río río fm 95.5 estás escuchando río fm seguí conectado al deporte de las dos orillas a dos orillas deportiva con federico bruno de las dos orillas brillar con las emociones cuando muerden la raíz hoy salgo a buscar mi potencia bueno volvimos a fin con una con la entrevista que vamos a tener pero antes Tano la reunión de la liga departamental de fútbol que se realizará mañana en la sede de Colón en principio si habría reunión finalmente a las 9 de la noche como todos los martes pero todavía resta definir alguna cuestión de lo que va a pasar con el partido postergado que no se jugó tampoco el viernes entre unidos y achirense seguramente esta noche se resuelve si se juega o veremos que pasa veremos entonces que pasa veremos en la entrevista ya 20 minutos más o menos la duración para la gente para que la escuche tuvimos en Paisandú tenemos en Paisandú a un subcampeón panamericano de pádel lo llevamos la semana pasada aquí a nuestro programa de radio aquí en Radio Charrúa Ignacio el Nacho Artía selección uruguaya de pádel contándonos un poco su experiencia sus proyectos que tiene para el próximo año se viene el mundial de pádel en Catar nada más nada menos en este año así que bueno mucho para hablar mucho para comentar nos decía esto Nacho Artía de aquí de la ciudad de Paisandú bueno ahí volvimos estamos haciendo el vivo por el celular a través de deportes.wis ya estamos con el invitado subcampeón panamericano de pádel con la selección uruguaya un honor tenerte Ignacio Nacho Artía para los amigos y bueno ya de un amigo de la casa ahora Nacho te doy la bienvenida ¿cómo estás? bueno buenas tardes para todos muchas gracias por la invitación y por estar acá la verdad que bueno es un placer y siempre ayudando al deporte y a fomentar a que esto siga conociéndose bueno ¿cómo arrancaste con el pádel? es muy difícil en un país lleno de fútbol de básquet arrancar por un deporte individual no es fácil sí sí totalmente en realidad yo en mi carrera arranqué por el tenis desde mi infancia y también hasta mis primeros años de la adolescencia y bueno una vez que finalicé mi carrera de tenis que dejé de jugar me dediqué a jugar al pádel viste a probar a ver cómo cómo era y eso en una época donde donde el pádel no estaba tan en este auge que está en este momento ahora y bueno arranqué de a poquito ahí con amigos y también un poco con mi papá también que jugaba y hasta que bueno hoy ya hace unos cuantos años que jugamos y nuestros padres sobre todo bueno arrancaste con el tenis decías también sos profe de tenis pero bueno te dedicaste más al pádel sí arranqué con el tenis pues claro una vez que yo terminé mi carrera me puse a dar clases de tenis y también empecé en paralelo con lo que es ser profesor de tenis y entrenador entrené jóvenes tenistas que bueno que hoy están compitiendo a un nivel mundial y que están desarrollándose profesionalmente y ahora me estoy marcando también como profesor de pádel y jugador de pádel guinándome también por competencias internacionales y bueno siempre así representar el país es algo muy lindo uno tiene la posibilidad de escribir por un portal allá de Argentina Argentina Amateur Deporte que siguen todos los deportes amateur pero me tocó pádel y que la arranqué me gustó muchísimo uno trató de intentar jugarlo pero estamos en un nivel que falta muchísimo todavía comparado con Europa y otros países Argentina obviamente es potencia y estuvieron la final con ellos no es para nada fácil sí totalmente hoy por hoy en el pádel a nivel mundial tenemos tres potencias fundamentales que son bueno Argentina como vos decís España y Brasil también en conjunto desde el ranking mundial desde el número 1 al 100 los puestos se disputan más bien entre argentinos españoles y algunos brasileros y bueno y nuestro nuestro compatriota uruguayo que compiten a nivel World Power Tool en España que está 86 al día de hoy Diego Ramos Diego Ramos que bueno le mandamos un abrazo sí, como no Diego Ramos ya lo entrevistamos en plena pandemia me acuerdo que una de las pocas actividades que empezaba en España arrancaron mucho tanto que nosotros tuvieron un poco más de ventaja creo yo pero bueno ahí femenino también sí, claro o sea también los países que más pádel tienen a nivel también femenino como te mencionaba recién son Argentina España y Brasil que son países que te los cruzas por ejemplo en certámenes como los mundiales y sabés que son jugadores que son absolutamente profesionales y que vos tenés desde tu formación desde tu entrenamiento muy poca chance porque estamos hablando de gente que vive respira y está todo el día con una paleta de pádel y entrenando y mejorando y bueno viste que lo nuestro hoy por hoy es bastante amateur nosotros ninguno de nosotros que estamos en la selección principalmente cobra y todos hacemos otra cosa alguno es estudiante otro trabaja otro es contador entonces no tenemos la profesionalización que tienen ellos aparte de los elementos son caros una paleta para nosotros pero pala dicen los gallegos no es fácil porque es caro es un deporte caro y encima que te banque un deporte que no está dentro del ciclo olímpico todavía es aún más difícil para usted claro he sabido que los equipamientos son caros y de repente salir a competir sobre todo acá en latinoamérica es caro y de repente pagarle a un entrenador que esté contigo ya a un nivel más profesional viajar con algún fisioterapeuta o no sé si trabajas con psicólogos todo lo que hace la formación del deportista profesional conllevan gastos importantes y nosotros no tenemos la infraestructura como para afrontar y tampoco vamos a competencias que sean de esa índole ¿qué opinás acerca de todos los compañeros que estuviste que la verdad que la rompieron nadie los tenía Uruguay para la final porque nosotros nos pusimos a ver ya en las semifinales que Argentina ganó le ganó Paraguay Uruguay no recuerdo creo que fue Uruguay Brasil ¿cómo fue? ¿de acuerdo en las semifinales ahora del Panamericano a nosotros luego de la fase de grupos nos tocó enfrentar a Brasil a Brasil en la semifinal y claro la verdad que fue una experiencia única para todo el equipo no teníamos las expectativas de llegar a definir un torneo continental ¿viste? por todo lo que yo te estoy diciendo de que no si ninguno cobra no hay ningún profesional digamos a su vez el equipo está un poco desperdigado por todo el país y no hubo un encuentro de entrenamientos con un proceso en el cual podamos mejorar todos como equipo y avanzar como por ejemplo formar parejas sólidas ¿viste? cada cual jugó más o menos ahí nuestro entrenador alo pochazo como gruazo nuestro entrenador vino de España porque se fue a vivir a España y vino de España haciendo un esfuerzo todo una movida muy amateur ¿no? claro fue como que fuimos todos como estábamos ahí cada cual obviamente cada cual entrenó individualmente digo desde su lugar y en su ciudad y con los medios que tiene dio lo máximo y bueno eso fue lo que principalmente nos llevó que cada uno se comprometiera individualmente y un lugar feo para jugar ¿no? México hermoso vos sabés que México tiene lugares increíbles este no es el que más lindo no es el más lindo lamentablemente nos tocó en Tijuana bueno sí Tijuana es ciudad complicada ¿no? por no decirlo de otra manera nos hablaron sí de problemas que tienen la universidad con violencia y cosas y bueno a nosotros no nos pasó nada porque siempre anduvimos dentro de la burbuja en la burbuja y en el circuito de hotel club entrenamiento alguna salida a comer y hasta ahí no anduvimos por la ciudad y o sea no pasearon no le dieron mucho tiempo para pasear no tampoco nos paseamos demasiado solamente en algún momento dimos una vuelta pero más que nada era solo que nos levantábamos muy temprano íbamos a competir de mañana al mediodía teníamos un almuerzo y a la tarde teníamos otro encuentro con otro país o sea estábamos todo el día en el club prácticamente en competencia ¿cómo era el tema de los test rápidos ahí y sopados para llegar además el tipo creo que nos pide y sopados me parece claro México nos pide pero ¿qué pasó? nosotros al momento de salir de acá de Uruguay teníamos que hacer una escala en San Pablo y en Brasil sí aparentemente pedían viste como esto está bastante confuso que a veces te piden a veces no y bueno nosotros por precaución hicimos un PCR obviamente para salir del país y después en México para el ingreso a Uruguay nos tenemos que hacer uno obligatoriamente que con 72 horas que máximo 72 horas que de resultado negativo mucha escala muchas complicaciones para viajar en plena pandemia ¿no? sí más que nada el tema de bueno hay muchas cosas burocráticas que hay que hacer declaraciones juradas de viajeros después los PCR certificados de vacunas y entonces vos tenés que presentar una cantidad de documentación que bueno que es referido al contexto que estamos viviendo y que no podemos escapar de eso por todo el tema sanitario ¿espectadores había? había había algunos espectadores sí sobre todo gente del lugar había bueno aparte de todos los equipos y algunos acompañantes por equipo que siempre apoyan había un lindo movimiento y gente sobre todo de ahí de la zona que fue a disfrutar ¿Uruguayo es imposible? ¿Había alguno? Sí vas a ver que fue fue uno uruguaya que es pareja justo de con quien conversamos hoy en una publicación de Facebook que se llama Dani Romero que bueno le mandamos un abrazo al Dani también fue su pareja también Sabri que bueno que a su vez era nuestra parte de comunicación porque llevaron todo un trípode y un celular exclusivamente para transmitir los partidos Lo vimos dos streaming el oficial y el de ustedes Exacto entonces hacían el streaming y posibilitó a mucha gente de Uruguay Las finales eran muchas si vos agarrabas el streaming eran mucho barro argentino mucha hinchada argentina que bueno se hacían tarde obviamente sabemos cómo son los hermanos argentinos pero muy pocos uruguayos claro eran ustedes y si le ganaban a Argentina ya era demasiado matacazo pero no estuvieron tan lejos hicieron peleas fueron un lindo ser no claro o sea bueno sabiendo que que bueno que Argentina es durísima nosotros nos plantamos a jugar te explico el formato como es son por encuentro vamos a decir por encuentro por país son tres partidos son vamos a decir tres puntos por lo tanto fueron seis jugadores dos partidos entonces el primer y segundo punto que entró en el primer punto entró Chiribao con no miento Trindade con Romero y después sí entró Chiribao con con Martín Araujo nos tocó perder esos dos puntos por lo tanto no llegaste a jugar claro nosotros con Igor con Igor Enzlin nos llegamos a disputar el tercer punto pero más allá de eso digo el Uruguay dio pelea y porque yo preguntaba porque uno no entendía cómo era el formato si había tercer partido igual o sea jueguenlo no importa que perdamos hay que jugarlo igual claro pero no les dio la oportunidad digamos ya que era el 2 a 0 lo barría digamos claro pasa que cuando son series decisivas cuando salimos de fase de grupo y son series decisivas no tiene lógica hacer un tercer punto si ya la serie está cerrada para un lado si era 1 a 1 si era 1 a 1 claro se define en el tercer punto que fue lo que pasó con Brasil nosotros en la semifinal con Brasil fue el primer punto lo ganó Chiribao y Araujo el segundo punto lo pierde Piastri con Romero y nosotros definimos por el tercer punto con Igor Enzlin en ese partido maratónico que demoró como 3 horas si tienen que jugar los 6 no hay manera que repitan pareja por ejemplo no se puede repetir ningún jugador puede repetir más de un partido por encuentro por eso llevamos 8 por selección ¿qué eran los otros 2 que jugaron en alguna fase capaz? o eran 8 me dijiste eso no, jugaron 6 claro no son evidentemente no, no fueron como suplentes digamos si seleccionaban algunos claro vamos cambiando todo el tiempo conforme vaya avanzando la competencia porque entran factores como el cansancio el cansancio mental que influye mucho hay veces que le puede doler un tobillo después de la cabeza siempre hay que tener dos suplentes nosotros 2 jugaron igual entonces en algún partido si en fase de grupos si 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 el Martín Rodríguez que fue quien quien menos disputó se iba a presentar ante México en la fase de grupo nosotros vamos contra México el local y por razones de que el mexicano tuvo alguna dolencia en su tobillo o algo no se presentó y se quedó sin su partido lamentablemente ganaron por ¿cómo es? wild cover wild cover claro se llama wild cover algunos de nosotros que llaman por no presentarse mirá vamos a trayectar un poco para Paysandú hay enormidad de complejo está el blue paddle tercer tiempo el golf y el complejo de Nacho compañero de varios lugares de deporte que anda por todos lados porque está trabajando en deporte pero cuatro complejos para Paysandú nunca ha visto tanto paddle como ahora creció muchísimo bueno si la verdad que es lo que hablábamos hoy de que el paddle está en un momento tremendo no solamente acá en Paysandú sino que a nivel uruguayo esto empezó obviamente por Montevideo y se fue desparramando hacia el interior hoy por hoy contamos como voy a decir con AEBU blue paddle tercer tiempo y las canchas del golf esto claro tiene una una trascendencia importantísima la cantidad de gente que está jugando se ha elevado muchísimo el número sobre todo gente que que de repente nunca había entrado en una cancha y que que de mirar y que las canchas hoy por hoy son re vistosas porque jugar en un lugar porque tiene un alfombre y es todo vidriado y ves de afuera es un todavía quedan con muros todavía quedan las viejas canchas las viejas eran con muros y ahora jugar con todo con una cancha que es lindo de ver y a su vez no necesitas una vida tampoco mucho contacto para que la gente directamente pueda dar claro y tampoco como jugador necesitas tanto conocimiento técnico para divertirte cuando solamente logras impactar la pelota ya logras divertirte y jugar un partido y eso es lo lindo que puede jugar todo el mundo sí exactamente me imagino estás dando también como decías vos clases de pádel dónde la estás dando y a dónde se puede llamar para empezar a este deporte claro yo estoy trabajando actualmente en el Paisandú Club que soy profe de pádel y de tenis en este momento y claro en este momento en el gol se está trabajando con socios solamente por lo que claro eso no dificulta a mucha gente que no pertenece al Paisandú Club pero si no en AEU o en Blue Padel o en eso simplemente llamás y reservás tu turno y vas y jugás después para que te enseñen en otros lados que otros compañeros profesores tenés de pádel por ejemplo no creo que seas el único supongo en Paisandú bueno Martín Coras está trabajando que es otro muy buen jugador de aquí de Paisandú que juega en primera que también ha disputado mundiales hace algunos años está trabajando como un profesor en Blue Padel que yo conozco ahí va el complejo Blue Padel para la gente que no conoces ahí frente al Parque de los Niños un nuevo complejo no sé quiénes son los dueños pero la verdad los felicito porque han hecho un complejo importantísimo creo que César Rosano y Juan Andrés Ginela son los dueños también mandamos un abrazo obviamente a toda la familia del Padel te iba a preguntar ahora por último cuáles son tus aspiraciones sos joven casi tenés mi edad tenés pensado ir a algún FIP Federación Internacional de Padel que es como el ATP digamos y después tenés el World Power Tour que serían los abiertos grandes que juegan los más grosos totalmente bueno mis planes en este momento son entrenarme a full con la posibilidad bueno de ir a disputar el mundial que se juega en noviembre en Qatar la ciudad de Doha que es del 15 eso sí que es una ciudad de porquería eso sí que ahí corren millones ahí corre Ferrari Lamborghini y todo de Tijuana esto pasa por lo que tengo entendido sí es una ciudad muy excedente de las mejores y bueno entrenarme a full ahora justo este fin de semana que viene es el último torneo uruguayo por los puntos de ahí se va a cerrar la selección se va a hacer un proceso de entrenamiento de aquí hasta noviembre el mundial se dio porque nosotros clasificamos con el Panamericano el mundial se dio porque en mundiales anteriores nosotros tuvimos algunas clasificaciones que nos han permitido mantener el ranking mundial exactamente este bueno se va a disputar son 16 naciones algo así y bueno de todas partes del mundo Europa Sudamérica hay alguna selección asiática hay alguna selección africana también y bueno yo la verdad que es mi aspiración máxima para este año de lo deportivo y viajes para ir a Europa World Padel Tour y algo sin rival no se te ha dado no se me ha dado y tampoco yo por el ranking que tengo de World Padel Tour no puedo ingresar a torneos demasiado sin jugar una clasificación entonces para entrar a torneos World Padel Tour que generalmente juegan del 1 al 100 ponerle una cosa así vos tenés que ingresar mediante clasificaciones y preclasificaciones que son las FIP digamos que son como si fueran los Tallenger o algo así claro la FIP te sirve para sumar puntos si no vas yo que sé a un torneo que elijas World Padel Tour y bueno tenés que jugar semanas antes para ingresar a ese torneo hoy en día la última pregunta para que ya no estamos yendo a las 6 ¿cómo está rankeado Uruguay y cómo está rankeado vos para que la gente tenga una idea de cómo estamos vos como jugador y cómo está Uruguay para el mundial a ver si hay alguna aspiración de meternos entre los 4 mejores qué sé yo bueno como vos decís siempre siempre cuando vas a los mundiales jugar contra Argentina España y Brasil es prácticamente una hazaña simplemente sacarle un partido es prácticamente hazañoso después de los restantes países del mundo estamos en una competencia que estamos todos en la misma bolsa podemos ganar o como podemos perder y de ahí o sea se desprende en batalla que claro uno hace tiempo que viene jugando y ve cómo progresan los países a medida que va pasando el tiempo o sea países como México como Paraguay como Chile volver la ganada los europeos que están creciendo muchísimo Japón que está creciendo muchísimo el pádel está creciendo mucho a nivel mundial sobre todo en lugares que se está fomentando mucho el deporte con dinero veremos si juegan no sé si para París porque no estamos pero en Los Ángeles capaz se mete el pádel ojalá que sí todo lo que sea para mí todo lo que sea que el pádel empiece a figurar en el tapete del deporte mundial siempre es bienvenido porque es un deporte súper lindo y que se está jugando a nivel mundial se está rejugando y se está re fomentando y bueno y el sueño de que algún día logres ser un deporte olímpico sí sí obviamente ojalá Nacho te decíamos lo mejor para tu carrera para la selección ahí estamos pasando el Deporte Fundu ya queda en vivo en el Facebook siempre que tengamos una entrevista vamos a intentar hacerla un honor tenerte acá hemos tenido todo ya en el Pénimo te digo vos pádel falta Lola Moreira y cerramos creo con todos los fenómenos pero en cualquier momento vamos a traer a Lola y sería un honor Nacho lo mejor en serio y a meterle con el pádel que es un hermoso que lindo bueno muchísimas gracias y bueno muchas gracias también a ustedes por darle una discusión a este deporte y por el reconocimiento también muchísimas gracias y para mí fue un placer cuando me pongan tiro jugamos algún set como no jugamos que hace años que no juego años gracias de verdad saludos a toda la gente del pádel ahí gracias a usted bueno estamos en el último minuto destacar las redes deportes.uy en 95.5 Río FM a dos orillas deportiva con Federico Bruno desde Colón Entre Ríos transmite Río FM 95.5 coronavirus lo que tenemos que saber para prevenir qué cuidados debemos tomar lavarnos las manos con jabón regularmente estornudar en el pliegue del codo no llevarnos las manos a los ojos y a la nariz ventilar todos los ambientes desinfectar los objetos que se usan con frecuencia hablemos de los síntomas si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en contacto con algún caso confirmado no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud es un consejo de Río FM 95.5 inicio de espacio publicitario Escuela de Gimnasia Artística y Deportiva Manos Libres en Colón Entre Ríos te esperamos en Urquiza 1165 o contactate al 3447 402045 gimnasia a partir de los 4 años para niñas y niños jóvenes y adultos te esperamos la municipalidad de la ciudad de Colón es la única que puede intervenir en el arbolado urbano se comunica a los vecinos que la ordenanza 54 2017 establece normas para la defensa mejoramiento ordenamiento ampliación y recuperación de todos los componentes del arbolado público y de los espacios verdes que forman parte del patrimonio natural y cultural la municipalidad es la única responsable de su poda diseño plantación o planificación entre otras competencias como así también de promover la forestación con especies nativas para mayor información o consultas los vecinos pueden comunicarse con Ambiente al 425540 el centro de atención al vecino o el asistente virtual en la página web www.colon.gov.ar Dirección Municipal de Ambiente Municipalidad de Colón Óptica Óptica en Chaufe Amplia variedad en anteojos de sol y receta asesoramiento profesional excelente atención obras sociales celular 03447 451045 buscanos en Instagram silvia.inchaufe en Facebook óptica.inchaufe en San Martín y Maicú Óptica en Chaufe La Municipalidad de Colón junto con personal policial se encuentran realizando controles vehiculares en la vía pública en estos operativos se realizan chequeos de documentación y controles de alcoholemia evita inconvenientes y no olvides portar documentación correspondiente como licencia de conducir póliza de seguro digital o impresa cédula verde o autorización las motos deben contar además con dominio colocado en el lugar correspondiente no deben tener escapes modificados y el conductor y acompañante usar casco normalizado y aprobado por más información ingresa a www.colon.gov.ar barra tránsito responsable entre todos hacemos tránsito responsable municipalidad de Colón ¿Quieres encontrar frutas y verduras frescas en Colón? la respuesta la tenemos en la roca verdulería nos encontrás en Urquiza 170 de lunes a domingos de 9 a 13 horas y de lunes a sábados de 17 a 20 horas tenemos productos de dietética yuyos para el mate condimentos y las mejores frutas y verduras de la ciudad buscanos en facebook e instagram como la roca verdulería contamos con servicio de Estela Maris Rougiere Hijos productores y asesores de seguros trabajamos en seguros generales para el riesgo que necesites cubrir nuestras compañías de confianza son Swiss Medical Group La Perseverancia Seguros y Paraná Seguros seguinos en facebook e instagram Estela Maris Rougiere Hijos hacemos horario de corrido de lunes a viernes de 8 a 16 y los sábados de 8 a 30 a 12 nos encontrás en Vietes casi Urquiza de la ciudad de Colón consultas por whatsapp al 3447 4543 77 Estela Maris Rougiere e Hijos Seguros Generales Ahora en Colón los hombres tienen un nuevo lugar para vestirse sin salida marcas premium exclusivas Vandal Albright Caracruz walkie y muchas más 12 de abril 371 pegado a Banco Versa estamos de lunes a sábados de 9.30 a 12.30 y de 17.30 a 21.30 horas y los domingos de 19 a 21.30 Instagram sin salida Colón Centro de Atención al Vecino Agenda nuestros números y hace tu reclamo por whatsapp 1549 71 75 1549 71 55 y 1564 12 95 Agendalos y tenelos a mano Municipalidad de Colón estamos para ayudarte Sweet Lala by Alvana Baez te ofrece desayunos personalizados tartas frutales tarta de coco y dulce de leche tarta capsa tarta de ricota pasta frola masas secas postres alfajores de maicena por delivery viernes y sábados Instagram Sweet Lala guión bajo ab whatsapp 3447 50 76 78 Sweet Lala este y todos los sábados de 8 a 13 visita el mercado de productores locales todo fresco y natural para tus comidas de todos los días hortalizas de estación panificación artesanal y sin tac mermeladas y dulces miel conservas vinos pateros salames y chorizos secos quesos de campo maní plantas aromáticas suculentas y cactus nuestros productores colonenses te esperan en la sede estera maris en gallard y 9 de julio impulsa dirección de empleo y producción de la municipalidad de colón junto a interrural si es sábado es día de mercado farmacia colón lo mejor en cosmética perfumería y fármacos con la mejor atención y calidad te esperamos en Urquiza 802 de lunes a viernes de 8 a 12 horas y de 16 a 20 horas sábados de 8 a 12 horas farmacia colón de María Patricia Cutel hoy mamá no cocina fábrica de pastas elaboramos tallarines ravioles sorrentinos canelones ñoquis horarios lunes a domingos de 9 y 30 a 13 y 30 horas lunes a sábado de 18 a 21 horas celular 3 4 4 7 45 70 91 la atención de sus dueños estamos en 12 de abril 7 16 colón hoy mamá no cocina fin de espacio publicitario coronavirus lo que tenemos que saber para prevenir qué cuidados debemos tomar lavarnos las manos con jabón regularmente estornudar en el pliegue del codo no llevarnos las manos a los ojos y a la nariz ventilar todos los ambientes desinfectar los objetos que se usan con frecuencia hablemos de los síntomas si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en contacto con algún caso confirmado no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud es un consejo de río fm 95.5 estás escuchando río fm seguí conectado al deporte de las dos orillas a dos orillas deportiva con federico bruno frío fm ¡Gracias! 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 Tenemos muchísimas notas, Tanito, ahí hicimos una conversión gracias a Rita que me editó un poquito porque veníamos ayer en viaje para el programa del domingo y ya quedó para el miércoles. Tenemos la nota en la semana que habíamos hecho, ya la vamos a volver a repetir, el técnico de Paisandú Fútbol Club, Ramón Silvea, tenemos el presidente de la Liga de Fútbol Sala de Paisandú que arrancó este fin de semana, Alberto Yapur, y también en esa nota combinada de varias cosas, Andrés Stoll, presidente técnico, perdón, del Paisandú Fútbol Club, del voleibol, que se jugó una nueva fecha. Así que esas tres de pique arrancamos con esas notas de este fin de semana, de la semana que pasó aquí en Paisandú en el ámbito del deporte. Bueno, acá estamos con Ramón Silvea, el entrenador del Paisandú Fútbol Club. Bueno, no se pudo, insistieron por todos lados y la pelota no quiso entrar. No quiso entrar, digo, fuimos merecedores del triunfo, pero con el merecimiento no se gana. Erramos posibilidades claras de gol y eso nos costó que perdamos un par de puntos. Fuimos los 90 minutos totalmente superior y bueno, digo, la realidad, digo, se plasmó en la cancha que había un equipo solo y bueno, se dio así. El fútbol a veces no se puede ganar y bueno, digo, la tranquilidad es que vamos bien, tenemos que tratar de mejorar la definición, aunque lo veníamos trabajando y a veces se da y a veces no tanto. La cancha que aguantó muchísimo a pesar de lo que yo veo, ¿no? La cancha que tiene un drenaje espectacular, digo, esta agua no le hace nada, se toque, meta tres, cuatro partidos medio seguido. Digo, la realidad, digo, es que estamos en los mejores pisos que hay acá en el Uruguay, yo creo que es una buena cancha, ¿no? ¿Qué se le viene al Paisandú Fútbol Club y cómo se preparan para lo que viene? El domingo jugamos acá de nuevo con Alto Perú y creo que va a ser lo mismo que hoy. Tenemos que ser protagonistas, tenemos que tratar de sumar, tenemos que tratar de seguir en esta senda. Lo importante de nosotros es que estamos en carrera, estamos, ganamos la plaza que habíamos perdido. Yo les decía hoy a los jugadores que en el 2006 desaparecieron conmigo técnicos y hoy aparecen conmigo técnicos. La realidad es que estamos en pleno campeonato. Sabemos que hay que cuidarla la plaza, ojalá que no pase lo del año que tuvo que desaparecer Paisandú. Cuando tengamos, creo que la gente nos va a seguir porque es un cuadro sumamente joven, invita mucho y ojalá que a corto plazo las autoridades de sanidad den la posibilidad de que el público entre en la cancha y bueno, y hacernos el cuadro popular de Paisandú y llevar a la gente a la cancha, ¿no? Bueno, Ramón, muchas gracias y éxito para el que viene. Bueno, gracias a vos, nos estamos viendo. Bueno, acá estamos con Alberto Yapur, presidente de la Liga de Fútbol Sala de aquí de Paisandú. Bueno, un fútbol sala que hace mucho que no aparecía y bueno, con estas restricciones volvió a abrirse todo y bueno, arrancan hoy. Sí, gracias por la atención que has tenido. Sí, cinco años prácticamente no se jugó fútbol sala. Iba a empezar el año pasado, se trancó este año por la pandemia. Este año empezamos otra vez a ver si podíamos realizarlo. No llevó mucho tiempo. Prácticamente los padres se desorganizaron totalmente y ahora, gracias a Dios, pudimos juntar seis cuadros que quieran jugar mismo. Fútbol sala, organizado como liga. Y empezamos hoy, por suerte. Próximamente pueden afiliarse a las ligas de Montevideo, ¿no? Y tratar de estar un poco más regionalizados. Sí, este año empezamos para organizarnos bien, con un campeonato de preparación que va a ser dos ruedas, que va a terminar a fines de octubre. En mediados de noviembre podemos empezar el campeonato de honor, vamos a llamarle así. Y recién para el año que viene, organizarnos para afiliarnos a la Federación de Uruguay. Que nos lleva un montón de trámites en plata, en organización, en el espacio de jugadores, y todas esas cosas. Que nos va a llevar mucho más tarde que tiempo para organizarlo. Se van a afiliar a la Federación Uruguaya, que no es lo mismo que la UF, que es el FUTZO de la UF. Que es totalmente dos cosas diferentes. Sí, a la Federación. Y después veremos si podemos ir a competir a nivel interior. Pero los primeros pasos son estos, para asegurarnos que esto va a funcionar. Tenemos previsto llamar a Femenino, no sé si va a ser para este año, pero prácticamente la idea que tenemos. Armar una escuelita de fútbol sala también, a partir de enero, que están los juicios de vacaciones. Y armar también los que es menor y juvenil en fútbol sala. Pero ese tipo va a ser casi seguro para a partir de enero del año que viene. Bueno, sí, está bueno que tengan proyectos. ¿Cómo está el tema apoyo de la Intendencia y apoyo de la empresa? No, por ahora ninguna empresa podemos tratar el tema a fondo. Esa es la realidad. La Intendencia sí nos prometió que nos puede dar semifinales y finales en el estadio. Siempre y cuando nos empiecen con las renovaciones que están ahora en el momento. Que van a empezar. Si el apoyo de Guillermo Mare como director de cualquier cosa que previsemos. Eso sí lo tenemos, no hay problema. Bueno, entonces, repetime más o menos los clubes que están y cómo es el formato de juego. Bueno, los clubes son, si no me pasa la memoria, Sin Censura, River Play, El Globito, Plaza Colón. Y... Me faltan dos. Sin Censura, River Play, me faltan dos. Voy a ver... Con seis y de vuelta. ¿Y de vuelta? Dos y de vuelta. Dos ruedas. Si son diferentes los campeones en cada rueda, se hace una final. Se han igualado en puestos. Se hacen triangular. Vamos a ver. Tenemos la esperanza de que esto funcione. Las ganas están. Y nos... A ver qué sale. Bueno, Roberto, muchísimas gracias. Éxitos y lo mejor para este año. No, gracias a ustedes. Bueno, acá estamos en el gimnasio de Wanderer. Una nueva fecha de la liga de voleibol de San Lucera. Bueno, con Andrés es todo el técnico de Wanderer. Es un año especial, los 100 años. Y bueno, se sigue progresando. Y hay cosas para mejorar. Hoy perdieron en ese partido, por lo menos lo que vi. No sé cómo les fue la fecha. Bueno, buenas tardes para todos. Sí, se perdió, pero se jugó bastante bien. Estamos improvisando. Nos faltaron tres jugadoras. Se nos lastimó una jugadora muy importante, como el Flor Rotti. Pero bueno, lo bueno es que se le dio un minuto al resto de las compañeras. Y supieron llevar el partido hasta el 26 iguales, 25 iguales, algo de eso. Bastante bien. Lástima que se nos podría haber dado y se nos escapó. ¿Cómo vienen las otras divisionales? ¿Cómo viene la fecha de la liga? Bien, bien, bien. Venimos bastante bien. Estamos, creo que primero y cuarto con los varones. Estamos segundos con la chiquilina que perdieron ahora. Creo que estamos con A2, creo que estamos segundo, tercero, no sé. Pero no, bastante bien, bastante bien. Se nos han escapado puntos, pero bueno. Tenemos que aumentar un poco los tiempos de entrenamiento. Y no hay muchos horarios en los clubes, en ninguno. Bueno, y menos nosotros que somos 80 acá. No es fácil para un club que, bueno, justamente cumplen 100 años, un año histórico para ustedes. Sí, la verdad que sí. Qué bueno que en este cumpleaños se haya sumado tanta gente. Se haya sumado el voley que hace años no estaba. Y bueno, vamos a ver cómo se festeja a fin de año esto. ¿Cómo se prepara el verano para el beach volley? Que es otra de las disciplinas también. Que bueno, estás vos como jugador y bueno, seguramente las chicas estén anotadas en algún campeonato. Sí, con la escuelita queremos empezar en diciembre. Veremos cómo nos acompaña el tiempo, sin duda. Y bueno, estamos en un proyecto de poner una cancha acá de arena para poder usar la mañana, para que los socios puedan seguir viniendo y no se pierdan en verano, para no empezar sobre la fecha como fue este año. Entonces, tenemos un buen gimnasio, vamos a tener arena, vamos a tener recreativa, vamos a tratar de mantener los socios ahora en el verano, ¿verdad? La dirigencia y el presidente joven, eso hace que un poco se aumente la disciplina. Y bueno, otra categoría ahora de voley play show y otras categorías que se vienen hablando de otras cosas también. Sí, sin duda, sin duda. Nos están acompañando, nos están apoyando bien. También, vamos a ver si esto del verano sale, es toda una prueba, es todo nuevo para todos, porque creo que ningún club tiene una cancha de voleibol de playa, ¿no? Y yo creo que les hace muy bien, y al club y a los jugadores también, para tener una pertenencia en el club, ¿verdad? Porque nosotros venimos de otro lado. Sí, ojalá que la gente también siga apoyando y se aumentó el aforo, eso es muy importante también para el club. Sí, sí, 50 personas ahora. Y bueno, como ves, están las tribunas bastante llenas, está bueno. Bueno, ojalá se empiece a sentir esa movida y que no jorbe más esto del virus, ¿verdad? Así es, así esperemos. Y bueno, ojalá que sigan los eventos. Y bueno, que continúe bien la liga y bueno, estaremos apoyando siempre donde se pueda. Cuando podamos, siempre estamos apoyando al voley. Ojalá que sigan las chicas mejorando el nivel. Y bueno, ojalá que se mejoren las lesionadas, ¿no? Sí, sí. Sí, es cuestión de tiempo. Falta bastante igual para las finales y esto es todo preparación. Bueno, yo creo que vamos a llegar bien y bueno, yo creo que sí. Éxitos, Andrés, lo que viene y para las chicas también. Bueno, buenas tardes y muchas gracias. Seguí conectado al deporte de las dos orillas. A dos orillas deportiva con Federico Bruno. Pasamos entonces las próximas siguientes notas. Estuvimos con Pablo Ferrari, subsecretario de la Secretaría Nacional de Deportes de aquí del Uruguay. Ciro Fontes, piloto uruguayo. Ayrton Chorne, juvenil piloto argentino. Y después, bueno, Santiago Urrutia que hacía mención a la curva que se llama Gonchi Rodríguez, que fue un piloto uruguayo que, bueno, falleció en su momento en una de las tantas carreras, estuvo a punto de llegar a la Fórmula 1. Y bueno, Santiago es joven, va rumbo a eso. Y todos ellos me decían esto. Estamos con Ciro Fontes, uno de los pilotos uruguayos aquí presente en esta TCR. Aquí en Rivera, bueno, Ciro, un placer conocerte. Uno de los mejores pilotos aquí en Uruguay. Y bueno, un honor tenerte y hacerte unos minutos de nota. Cómo encontraste el autódromo. Y mucha gente se arrimó a ver esta carrera. Sí, la verdad, en fin, semana que, con suerte, el tiempo acompañó también, porque parecía que iba a haber lluvia y no vino. Y después del circuito, como siempre, es divino. Quizás haya que poner un poquito de cariño, más que nada, por el tema de limpieza y de cosas. Y la verdad, algunas cositas, pero el circuito también siempre me encantó. Y me sentí siempre cómodo, tuve buenos resultados siempre acá. Esta no fue la excepción, porque la calificación fue buena. La carrera de la Rey bien, hasta que llegué a cierto punto tranquilo, tarde a cero. Y bueno, lamentablemente, un tema mecánico, no pude seguir y no pude reparar para la segunda carrera. ¿Cómo te preparás para lo que viene? Realmente, concreto, concreto, sería el TC2000. Pero al no poder cruzar, no podemos hacerlo. Pero para la carrera de Pinar del TCR, no tengo auto confirmado. Así que voy a ver qué pasa, si logro conseguir algo, si no sé, tengo pensado. Así que por ahora, no mucho de eso. Bueno, ¿cómo ves esta ciudad, el recibimiento de la gente? ¿Por suerte pudo haber gente que, bueno, en otros autódromos no se puede? No, en Ribera siempre viene mucho público, mucho público viene. Y está bueno correr porque alientan, o sea, por más que no los conocen mucho. Pero la verdad que a mí me gusta mucho venir a Ribera. Y la ciudad, bueno, nos acompaña siempre. Bueno, ¿cómo hacen los pilotos uruguayos para correr en Argentina? Está Granbiris, está Landa. ¿Una opinión acerca sobre ellos? Que realmente deben estar pasando situaciones complicadas, no por venir a su país. Mira, realmente están en un nivel muy bueno porque el TC es una categoría de la más competitiva de Sudamérica. Si no es la más, sinceramente, se nota que tienen muchos kilómetros arriba de los autos, han hecho bien las cosas y sin duda son excelentes pilotos. Son los pilotos mejores del país, así que no es sorprendente que estén donde están. ¿Tu opinión acerca de Santi Urrutia? Que la verdad que fue un animal en la primera carrera. Santi, pues no hay nada que decir. O sea, es un chico que ha hecho todo bien, algo de ahí ha andado bien y lo está demostrando ahora en el VTCR. Venir acá era confirmar un poco más de lo que sabíamos todos que iba a ser, ¿no? Para nosotros realmente es un orgullo poder compartir la pista con él. Y bueno, simplemente medirnos con él, que a todos los pilotos nos gusta medirnos con los mejores. Así que, contento y bueno, felicitaciones a Santi por la primera carrera. Lástima que tuve el problemista en la segunda. Bueno, Ciro, te agradecemos estos minutos. Un honor haberte tenido. Y lo mejor, ojalá que se pueda cruzar ahora en la Argentina pronto y que muchos pilotos uruguayos puedan volver a la mayor categoría argentina. Te agradezco mucho. Como siempre, las órdenes. Y bueno, sí, vamos a tratar de seguir girando y gastando cubiertas en Astro. Gracias, Ciro. Esta radio va a salir ahora para... Bueno, estamos con Pablo Ferrari, subsecretario de Deporte, la Secretaría Nacional de Deporte. Un honor tenerte, Pablo. Siempre teníamos a Eduardo Ulloa, también, que ha ido a Paisandú. Pero bueno, un autódromo, la verdad, hermoso y con muchísima gente también en las gradas. Sí, por favor. La verdad que estamos muy, pero muy contentos. Yo estoy doblemente satisfecho y contento porque los funcionarios me están recordando que hace un año yo estuve acá y todos estábamos soñando con que esto volviera. Y ellos fueron los que cortaron el pasto, los que pintaron, los que agarraron el alumbrado. O sea que desde Richard Sander hasta el funcionario más anónimo de la Intendencia es partícipe de esta vuelta a las carreras en el autódromo. Nada más ni nada menos que con Público y con Santi Urrutia, que corre por primera vez sin ser karting en el Uruguay. Y a su vez gana la carrera. Así que todo redondito. Y la calidez del riverense, desde el que te descargan hasta en la estación de servicio, hasta el que te dice, mirá, por aquella calle tenés que agarrar para ir al autódromo. Creo que todo, todo es un conglomerado de positividad de todos los riverenses. Un momento uruguayo del deporte, la verdad, sensacional, luego de Tokio, luego de la hora de todas estas competencias internacionales. Y un momento en Uruguay donde la gente está en el estadio, que es muy difícil que en otros países suceda. Sí, la verdad, Uruguay, ya te digo, en el 2020 fue el país que más liberó actividades físicas y deportivas y se terminó transformando en un hub sanitario-deportivo. O sea, recibió eventos internacionales, recibió, por ejemplo, a los Pumas, que no podían entrenar en Argentina. Vinieron al Uruguay un mes y medio, después le ganaron a los All Blacks. Vino las finales de la FIBA entre San Lorenzo y Quimsa de Argentina. ¿Puede América? Perdón, Flamengo y Quimsa de Argentina. Y después hubo una posibilidad de hacer un torneo eliminatorio de Humboldt. Se hizo karting, se hizo de todo, va a haber un panamericano. Bueno, pero el 2021, con la misma tónica, seguir liberando, pero además con público. Así que estamos muy satisfechos. Un braster panamericano, creo que no es un deporte no menor, el karate, que lamentablemente no va a estar en París, pero va a reclutar muchísimos deportistas en Punta del Este, una ciudad netamente turística para todos los que vengan de afuera, ¿no? Sí, va a haber 300 competidores, más o menos, unos 300 competidores. Y después la idea es que, bueno, que ese panamericano quede en Uruguay, ¿no? Esa es la apuesta y las ganas de que la Secretaría gane esa publicidad con la Federación, la Confederación de Karate, y que se posicione el karate como decía. Estamos trabajando muy fuertemente con la Embajada de Japón, con el embajador Tashishiro Yindo, que, bueno, el karate nació en Japón y, bueno, va a haber un trabajo importante de ellos. Se empieza otro ciclo olímpico, se viene París 2024, y, bueno, se vienen más becas deportivas, por lo que estaba viendo. Sí, estamos trabajando en eso, todavía no podemos adelantar nada, pero estamos haciendo un recondicionamiento, una reformulación del otorgamiento de las becas. Creemos que tiene que ser un sistema mucho más monotelizado, o sea, controlado cada seis meses, a ver cómo viene. Está dando la situación de que había gente becada que ya no competía, o gente que todavía no estaba entrenando. Entonces, esas cosas tenemos que corregirlas, porque hay que darle al que realmente está vigente, que está pidiendo cancha. ¿Cómo se vienen la cantidad de polideportivos hechos en el interior? La verdad que el de Paisanduque es muy lindo, y otras ciudades también se están haciendo. Eso estamos muy, pero muy contentos. Son diez polideportivos en todo el país, seis gestionados por la Secretaría Nacional del Deporte, que coinciden que esos están en propiedad de clases de deporte o lugares que la Secretaría de Deporte tiene su concesión o su gestión. Así que estamos muy contentos y trabajamos muy fuertemente con Robert Silva, presidente del Codicen. Y bueno, esa es una combinación de deporte y educación que también estamos buscando, y el deporte comunitario. Se viene, bueno, 40% a la eliminatoria, fue un imparate gente. Ahora el campeonato uruguayo que está en juego. Y se viene mucho más aforo para la Copa Libertadores y Sudamericana que se viene en noviembre. Otro de los tantos eventos internacionales que hay en Uruguay. Sí, nosotros el 40%, incluso si la Intendencia Departamental de Rivera quiere para el próximo carrera, va a estar. Tienen que coordinar con el Director de Salud Departamental. Pero por parte de la Secretaría está todo dispuesto para eso. Y estamos por el 40% en todo, en el rugby, en el tenis, en todo. Lo que sí queremos es a finales de la Sudamericana y de la Libertadores, que sí que tengan toda la mayor cantidad de público posible. Porque recibimos mucho del exterior y eso va a mover el turismo. Ahora que se revolvió el tema del post-pandemia, muchos clubes han quedado lamentablemente heridos por esta pandemia. ¿Cómo es el apoyo que se viene para los clubes? Bueno, algunos ya estaban heridos desde antes y la pandemia los desnudó totalmente. Pero otros también se reciclaron, formaron parte de una gestión de franquicias. Hay de todos los casos. Nosotros los apoyamos articulando con exoneraciones tributarias o exoneraciones de multas en OCE. En UTE, en Antel. Hicimos una articulación importante con esas empresas públicas. Y bueno, esa fue la ayuda que pudimos dar. Y también con el Ministerio de Trabajo que se le dio a esos gimnasios pequeños, unipersonales, un apoyo de 7.000 pesos durante esos tres meses duros de la pandemia. Bueno, seguramente estemos ahí. Hablamos con Gullero, la presidenta de Karate. Seguramente estaremos en Maldonado. Con Patricia. Sí, con Patricia, una genia. Así que bueno, ojalá que podamos seguir cubriendo eventos internacionales. Yo también tengo la oportunidad de seguir trabajando un poco para Argentina. Estábamos viviendo ya. Y bueno, muchos uruguayos seguramente en Argentina te van a escuchar esta nota. Algo que le digas a todos esos compatriotas que, bueno, están esperando la apertura del puente. Y bueno, venir a ver al fútbol o al deporte que ellos quieran. Aquellos uruguayos que están en el exterior, que vengan a Uruguay a disfrutar. Y aquellos argentinos que sean familiares de uruguayos, que vayan sacando pasaportes. Porque tenemos muchos talentos distribuidos por todo el mundo. Y estamos buscando esos... Ahora estamos tratando de un nadador australiano que es hijo de descendientes uruguayos. Que desde el año 70 están yendo uruguayos a Australia. Y así en otros lados. Para que, bueno, más talentos puedan ser protagonistas del estilo celeste. Un palabra de Santiago Urruti ahora, cuando finalizó. Un palabra de la curva Bonchi. Para nosotros, todos los que estamos en el exterior de este ambiente de la automovilismo. Y más allá de la fase, allá de la automovilismo, que es el máximo embajador que tuvimos a nivel mundial de la automovilismo. Y bueno, a 22 años de su partida, que nos tocó. Que queda siempre su sonrisa, que siempre se ve. La única manera que no se veía era cuando tenía el casco. Pero siempre daba todas sus alegrías. Así que, bueno, como embajador de la fundación de Bonchi. Es un placer poder estar acá hoy. Además, siempre casualidad que con las fechas de Bonchi siempre me pasan cosas muy lindas y muy grandes. Salí campeón en el 2015 en Estados Unidos. Y ahora es la primera vez que corro acá en Uruguay. Estamos nombrando la curva de Bonchi. Me toca ganar y ayer hacer la pole position. Así que, súper contento. Y bueno, de parte de la fundación de Bonchi, muchísimas gracias por el homenaje este para Bonchi en estos 22 años de partida. Que más que nunca siempre lo recuerdo. Seguí tu sueño. Le van a entrar la plaqueta en estos momentos. Sentente, Rivera. Un poquito más. Estamos con uno de los pilotos argentinos. Esta nueva etapa aquí del TSR en Sudamérica en Rivera. Bueno, Ayrton. La verdad, una linda carrera, una linda ciudad. ¿Cómo encontraste aquí a Uruguay? Bueno, la verdad que sí. Una muy linda ciudad. El circuito me pareció muy lindo. Me pareció un circuito muy divertido y muy técnico. Que me gustó bastante. Bueno, con las carreras de hoy, la verdad que no me trató muy bien. Muchos toques, muchos problemas con el auto. Bueno, producto de los toques. Bueno, en la primera carrera, sinceramente, no sé cómo terminamos de posición. Pero no veníamos bien. Y bueno, para la segunda carrera no pudimos largar por problemas de temperatura del motor. Bueno, también producto de los toques. Próximas carreras tuyas y, bueno, un poco tu trayectoria para que la gente te conozca. Bueno, ahora las próximas carreras es ahora dentro de 20 días. Bueno, estaré corriendo en Argentina, en San Juan, en el Super TC2000 y en el TC2000. Y bueno, de ahí veremos qué pasa. Bueno, próximas carreras, este sudamericano, ¿dónde vas a ir? Por lo que tengo entendido, también sería acá en Uruguay. Así que bueno, vamos a volver. ¿Qué se sintió correr con pilotos de una gran categoría, vos que sos joven? Sí, la verdad que, bueno, ha estado un honor correr con pilotos, bueno, internacionales. La verdad que, bueno, es algo muy lindo. Que, bueno, también se va aprendiendo carrera tras carrera. Fue una lástima que, bueno, como fin de semana no pudimos terminar bien. Pero bueno, ya vamos a pensar en lo que viene. Bueno, Girito, muchísimas gracias por la nota. Esta nota va a salir Río FM 95.5 de Colón, Entre Ríos. Un saludo que quieras mandarle ahí a todos los fierreros de la provincia. Dale, muchas gracias. Bueno, un saludo para todos. Y bueno, déjame agradecerle más que nada a toda mi familia, a mi papá, a mi mamá, que hacen todo lo posible para que esté corriendo yo hoy acá. Y bueno, también a todo el equipo, bueno, de Escuadra Martino, que trabajaron de una manera inmensa para este fin de semana. Y bueno, ya vamos a tener buenos resultados. Seguí conectado al deporte de las dos orillas. A dos orillas deportiva con Federico Bruno. A dos orillas deportiva con Federico Bruno. Entre las nubes, juega la calle, espejos azules, un vidrio bañado. Y bueno, acá volvemos al aire. Bueno, se nos cayó una botella, no importa. Seguimos. Gran trabajo, creo yo. Y tratamos de hacer lo que pudimos ahí en Rivera. No sé si te gustó, Tano. Hicimos nota para todos los colores con piloto argentino, que nos costó bastante trabajo conseguir un argentino, porque eran dos. Uno había ido al código, después se fue, y el otro nos quedó ahí. Mientras le gusta la audiencia, Federico, está todo bien. Yo estoy aquí con el tema operación, trabajando, así que por ahí estamos atentos. Por ahí no. A las órdenes, si Cacho quiere las notas de los pilotos para el jueves, no tengo ningún problema. Bueno, 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 bueno. Vemos y le correspondemos, pero tiene bastante material cachito, porque se viene una competencia el fin de semana, así que vamos a ver qué pasa. Usted adelante con el programa, Federico. Dale. Liga Provincial U15 de básquetbol. Los dos finales que hubo el sábado. Ciclita le ganó a la Unión 69 a 50. Todo esto se jugó en el estadio Lucio Martínez Garbino de Gualeguaychú, Entre Ríos. Y la otra es el otro partido de la Unión. Lamentablemente perdieron los chicos, 76 a 44, con Juventud Unida. Mucha actividad también el fin de semana en la Unión. Foto de las juveniles. Foto del mini básquet también, que se sigue disputando. Y un encuentro que se jugaron ahí en San José. Y gracias, como siempre, a Roberto Forcla, que nos manda toda la info de la armonía, ya que también hubo competencia con la armonía en la Provincial U15, que se disputó, esta vez en Colón, con todos los resultados, los puntos y demás. Vamos a nombrar solamente los resultados. La armonía 61, San Ineti 35, en lo que fue el primer partido. Y en el segundo encuentro, la armonía 52, Central Entre Riano 38. Así que los chicos creo que avanzan a la próxima etapa y se meten ahí en la próxima fase de este Provincial U15 de básquetbol. Te cuento, Tano, que luego, como decíamos de nuestro programa, Gimnasia Vélez 21 horas, pero está por terminar el partido entre San Lorenzo y Racing. Racing, Alexis Zabatela metió el 1 a 0 para San Lorenzo. San Lorenzo gana como local 1 a 0. Ante Racing, reiteramos Sabela, perdón, el gol. Falta nada, minutos de descuento. Seguimos de largo, le pegamos con toda la movida del básquet también, porque en este momento se está jugando. Verde y Rojo 33, Lagomar 32 en el ascenso del básquetbol uruguayo. Gran partido, justamente acá va a meter un bombazo de tres. Nahuela Michetti, que supo jugar ahí en la Unión. Siempre casualidad que juega. Y hablando del argentino, una última novedad también con respecto a la liga de básquetbol de ahí de la zona, porque Guido Cabrera se va de la zona del departamento Colón y se va a disputar otros torneos con un nuevo club. Decimos que entrerrianos van a la liga argentina. En este caso, el central argentino olímpico de Ceres completó el plantel de cara a la próxima liga argentina, que es también la liga del ascenso, con la contratación del sanjosecino Guido Cabrera. Llega proveniente del Parque Sur, con nueve puntos de promedio, tres rebotes y dos asistencias, y ocupará la ficha U23. Antes, acá dicen, bueno, vistió la camiseta, obviamente, de la Unión de Colón. El oriundo de San José, 21 años, un 1,82 de altura, surgido del club social y deportivo de dicha ciudad, obviamente de San José. Jugó liga de mayores, fue campeón argentino U19 con el representativo provincial en Chaco. Y Guido, bueno, participó en varios ortámenes nacionales, representando a Entre Ríos en su paso por las categorías formativas. Así que Guido se va a Central Argentino Olímpico de Ceres para disputar la Argentina y se va desmembrando la Unión. Veremos a ver qué pasa. Con la Unión estamos averiguando a ver quién era el entrenador de las chicas para ver si el próximo viernes podemos tenerlo de cara a lo que va a ser el provincial femenino de mayores de octubre. ¡Qué increíble! ¡Gol de Racing! ¡Gol de Racing! Si lo estás viendo, Tano, decime cómo fue, porque la verdad que no lo estoy mirando. Estamos con otra cosa. Pero Nery Domínguez pone el empate en el minuto 90 más 6. Estamos trabajando, Fede, con el tema de la compu y por ahí abrir demasiadas ventanas. Vale. Relentiza, relentiza, relentiza todo. Sí, sí. Racing, entonces, empató en la hora y finalizó el encuentro. No, una cosa increíble. Finalizó. ¿Qué calentura debe tener Pablo Montero, me imagino, no? 1-1 San Lorenzo, entonces Racing, gol de Alex Isabela para San Lorenzo. Minuto 58 del encuentro. Y Nery Domínguez 90 más 3. Y se acaba de culminar el encuentro, entonces 1-1 el final y se viene nuevo de nuestro programa. Gimnasia Vélez con el relato, el fenómeno, Ricardo, no, Alberto Raimundi, casi ha sido Ricardo. Alberto Raimundi con Gimnasia Vélez. Partidazo por Río FM 95.5. Tenemos también, hablando del básquetbol de ascenso, que habíamos hablado en este momento, como decíamos, está jugando Lagomar ante Verdi y Rojo. Verdi y Rojo es donde está jugando Nahuela Miquetti. Se van al tercer cuarto, 33 igual un partidazo. Pero el sábado jugaron Unión Atlética Estocolmo. Ganó el visitante 86-69. 25 de agosto Tabaré, 85-64. Y mañana, el día 14, jugarán Colón Danubio y Sallao en la Revolta por el ascenso a la Liga Uruguaya del próximo año. De básquetbol, obviamente. Con respecto a Argentina, hablamos del Beach Volley, que iba a haber un proyecto aquí en Uruguay, en Paisandú, más precisamente en el Paisandú Wander. Pero la selección argentina de Beach Volley se sigue moviendo de cara a Cali. Los Juegos Panamericanos de Cali que van a ser en noviembre. Hay podio para Capo Grosso y Amieva. Los argentinos se subieron al tercer lugar tras la etapa del World Tour. Disputada en Appeldorn. Esto es en Holanda, creo yo. La dupla argentina compuesta por Tomás Capo Grosso y Bautista Amieva. Continúa cosechando buenos resultados en Europa. Tras el quinto de la semana pasada en Varsovia. Ahora fueron pronto en la etapa de World Tour de Holanda. Justamente no le pegué porque le emboqué nomás. Porque el nombre de la ciudad, obviamente, es muy de esa zona. Argentina y, además, también argentinos por el mundo en tenis. Gustavo Fernández en el paratenis, en el deporte de silla ruedas, cayó en el US Open. El cordobés cayó en dobles con Cunieda ante Hewitt Raid por 6-2-6-1. Fin del sueño para Gustavo Fernández en el US Open. El tenista cordobés no pudo festejar en el último Gran Slam de la temporada. Y ahora apunta todos sus cañones a la Copa del Mundo. Que se disputará a fin de mes en Cerdeña, Italia. Hablando de Cerdeña, teníamos la novedad del pádel. Justamente hablando un poquito del pádel que Franco Stupacu fue campeón de una nueva etapa del World Padel Tour. Justamente en Cerdeña. Cerdeña, así que Cerdeña le llegó a la acción del World Padel Tour del pádel. Obviamente, la dupla ganó fue el argentino Franco Stupacu y el malagueño de España, Alex Ruiz. Derrotaron al dúo conformado por otro argentino, Martín Dineno, y el español Paquito Navarro. La dupla Stupacu, bueno, ganaron en la Cerdeña de una muy buena manera. Que hace mucho no lograron ser campeones. Este es el primer título del año. Próximo evento que se viene. También estuvo la entrerriana Aranzasudo-Zoro, que fue la mejor desempeño que tuvo. Fue semifinalista del torneo. El próximo torneo es el Máster de Barcelona. Que ya está en juego y termina el 19 de septiembre. Allí juegan los 100 mejores rankeados del mundo. Hay muchísimos argentinos. Está jugando la previa. Hay un uruguayo metido y está a punto de meterse entre los 100 mejores. Está ahí en el mejor nivel. Y en la femenina, en el ranking femenino, son las 60 mejores. Así que seguramente Aranzasudo-Zoro, la entrerriana ahí de Paraná, estará jugando este Máster. Que es el mejor evento, creo yo, del de pádel. Del Máster están los mejores de los mejores. Y bueno, justamente hay argentinos. Esperemos que esté el uruguayo y está a la entrerriana también, como decíamos, Aranzasudo-Zoro. En natación, en aguas abiertas, también novedades varias con respecto a la selección argentina. Cassini y García, subcampeones en Holanda. Otros en Holanda también. Ivo Cassini y Vanessa García fueron medallitas de plata en Holanda. Los argentinos nadaron 22 kilómetros. Para nada fácil, ¿eh? En condiciones muy duras. Recibieron una invitación, en este caso, para participar en los 22 kilómetros. Los nadadores habían nadado en las pruebas de Macedonia y el tradicional La Capri Nápoles, Italia. Sin haberlo planificado, sumaron una carrera más en el calendario con condiciones climáticas. Que le sumaron gran dificultad a esta prueba. En este momento paró de llover acá. Había llovido hablando de condiciones climáticas. Y ahora paró. No sé cómo está ahí en Colón. Tano, bastante humedad, por cierto. Muy pesado. Muy pesado. Se hace notar. Muy pesado, Federico. ¿Me escucha? Sí, perfecto. 96% de humedad, muy pesado, calor. Baja la presión también. Sí. Y parece que mañana y pasado frío. Ahí va. Lindo para los alérgicos como eso. Ahí está, ahí está. Está lindo el clima. Bien cambiante, estamos muy tropicales. Tiene que vivir en una burbuja, Federico. Sí, más o menos, ¿no? Qué tiempo cambiante. Se viene la primavera y de primavera no tenemos nada en estos días. Por suerte el fin de semana no hizo un muy buen tiempo. Pero bueno, el domingo cuando veníamos, una tormenta tremenda. Había en plenas rutas aquí del interior. Te dejo la agenda, Tano, de lo que va a pasar en la semana. Porque hay mucha actividad por parte de Argentina. También un poco tenemos acá la actividad en lo que va a pasar en el ciclismo uruguayo porque se está disputando el Mundial. Pero la agenda argentina es la siguiente. Arranca el Mundial de Fútbol Sala y el Sudamericano para las Panteras. En el futsal hay novedades fresquitas porque el martes 14, próximo martes, mañana, 14 horas, Argentina se enfrenta a Estados Unidos. El próximo viernes, también a las 14 horas, Argentina-Servia. Además de la transmisión de la cadena Direct TV, Direct TV Sports, estará la TV pública transmitiendo en vivo los partidos de Argentina. Así que mañana, 14 horas, Argentina-Estados Unidos en el Fútbol Sala, en el Mundial, en Lituania. Y el día viernes, 14 horas, también Argentina-Servia. Así que partidazos para apoyar al actual campeón del mundo. Argentina, actual campeón del mundo del Fútbol Sala. Así que algo juegan estos muchachos que de la mitad del plantel que había salido campeón en el anterior Mundial, que está en este momento en juego. Así que mañana arranca con todo Argentina por un nuevo título de Fútbol Sala. Tiene solamente uno, que fue hace dos años. Así que hay que seguirlo de cerca. El volei, sudamericano femenino de Colombia. El próximo jueves, Argentina enfrenta nada más y nada menos que a Brasil. El viernes ante Perú, sábado ante Colombia y Argentina-Chile el próximo domingo. Así que es una semana a todo deporte. También esta vez, la TV pública no lo pasa, pero sí la cadena Direct TV. Después está la Copa del Mundo de Frontón, 30 metros en Valencia-Espania, con presencia entre Rihanna. También Melina-Espán. Ahora no recuerdo también la otra pelotari, pero hay presencia entre Rihanna. A seguir también de cerca de esto. A las 5 de la mañana, Argentina-Espania en goma masculina. Argentina-Cuba frontenis masculino. Todo en la jornada de la madrugada de hoy, también entre hoy y mañana. Argentina-Estados Unidos en goma femenina. Argentina-México frontenis. Argentina-Italia goma masculina. También en la madrugada frontenis femenino. Argentina-Espania, Argentina-Chile. Argentina-Bolivia en goma masculina. Y Argentina-Guatemala. Todos partidos en una semana también. Argentina-Espania. Entre jueves y sábado se jugarán las instancias finales. Así que el viernes estaremos con lo que pase acerca de esto. Canotaje también. Campeonato Mundial de Canotaje Spring en la capital de Dinamarca. En Copenhague. Jueves. Este próximo jueves. Los hits estarán Juan Ignacio Cáceres, Manuel Lascano, Ezequiel Dijácomo y Gonzalo Carreras en K4 500 metros. El viernes Juan Ignacio Cáceres en las semifinales. Posibles semifinales. Y las finales son el día domingo. Además hay escalada. Increíblemente hay argentinos también. Valentina-Guado y Sobe García Molina. Clasificación el día viernes y sábado. Campeonato Mundial en Moscú-Rusia. Beachbody como decíamos en Holanda. También en el tenis. Se viene la Copa Davis. A raíz de la Copa Davis el viernes estaremos diciendo los partidos de Argentina y los partidos de Uruguay. Que también está jugando su zona América. Argentina obviamente está mejor rankeada que Uruguay. El día sábado y domingo son los partidos horarios confirmados. Por eso reiteramos que Tays Sport va a hacer la transmisión en vivo. Todavía no están los horarios confirmados. Así que entre Uruguay y Argentina estaremos diciendo los horarios que va a haber el día viernes. Vamos a tener más claro el panorama. Si ya sabemos quién va a estar en Uruguay y en Argentina en la parte de planteles. Así que la mejor de la suerte a los dos países. Obviamente vamos a salir muy de cerca todo esto que pasa en el deporte. Teníamos más novedades porque en Montevideo se hizo el lanzamiento de torneo nacional de 3x3. Con respecto a la categoría U16. 110 años de la Comisión Nacional de Educación Física. Este torneo será organizado por la Secretaría Nacional de Deportes, la Federación Uruguaya de Básquetbol. Y todas las intendencias del país. Así que estaremos cubriendo cuando sea la parte de Paysandú. Nos gusta muchísimo el 3x3. Es una especie de básquet 5x5. Pero media cancha con diferentes reglas. El triple vale 2 puntos. El doble vale 1. Así que bueno, se viene el nacional que ya estaba en Argentina implementado. Pero aquí en Uruguay todavía no. Y se empezó a implementar ahora a partir de los próximos días. Próxima semana ya arranca este básquetbol 3x3. Mañana estaremos en el estadio cerrado. Esperemos si todo va bien. Si no pasa nada. Con las finales de la sub-22 de básquetbol. Organizado por obviamente la liga local. La liga de básquetbol de Paysandú. Estadio 8 de junio siempre son las finales de básquetbol y de fútbol sala. Como habíamos dicho hoy en la nota. Campeonato 100 años del Paysandú-Bandras. Así que la final entre Turin y Allávena en el campeonato local de aquí. Se sigue disputando obviamente los partidos ahí en el básquetbol local de Colón también. Así que mucha actividad en el básquet. En la liga femenina de Uruguay, Lago Mar es la que lidera el torneo. Que venció 80-30 a Urunday Universitario. Es justamente este equipo Urunday Universitario. Es muy joven. Y arrancó hace poquito nada más. Y bueno, tenemos muchas novedades más. Pero no sé si va a entrar todo. También hubo el fin de semana aquí en Paysandú. La tercera fecha del campeonato nacional de pádel en el Paysandú del club. En la primera categoría masculina. Cerró las clasificatorias directas al Mundial Absoluto de Qatar. Martín Rodríguez y Federico Chiribao. Son los campeones que van a ir. Martín Rodríguez y Federico Chiribao, reitero. Se llevaron el título frente a Daniel Romero y André Trindade. Seguramente otra pareja más lo va a acompañar. Y el entrevistado esté en la selección aquí de Paysandú. Ignacio Artía. Que estará también en el Mundial de Qatar. Nada más y nada menos. Qué lugar feo, ¿no? Para estar jugando. Tremendo Qatar con toda su tecnología de última generación. Además también se terminó el fin de semana. El campeonato de fútbol. Arena. Especie de fútbol playa pero con seis jugadores. Nacional fue campeón en masculino. Realidad en femenino. Y también Peñarón en masculino a nivel de clasificatorio, ¿no? Que se va a disputar después las finales. Este próximo fin de semana. En el tenis argentino nos había quedado una pendiente. Por segunda semana consecutiva. Título para Juan Manuel Segúndolo. Que se acerca al top 100. Buenas actuaciones también de Sebastián Báez y Tomás Echeverry. No quiero dejar de nombrar las dos noticias que teníamos de Colón. Aparte del boxeo. Bueno, el club Ñapindá está terminando de instalar los últimos equipos LED en el estadio. Agradecer a los muchachos de la electrotecnia del municipio. Al intendente José Luis Guasi de la Municipalidad de Colón por darnos una mano. En los momentos que nuestra institución siempre lo necesitó. Gracias al socio, hincha, amigos y a los deportistas que transitan día a día en la institución. Ahí Ñapindá sigue creciendo con sus nuevas instalaciones de luz LED en su club. Y la tenía por acá el boxeo, pero bueno, vamos a nombrar el atletismo. Porque también la dirección de deportes de Colón, el fin de semana, se llevó a cabo en la ciudad de Rosario. En el estadio Jorge Echeverry. Echeverry, perdón. El provincial U20. Cuatro chicos de la escuela municipal estuvieron presentes. Que son categorías U18. Estuvieron en el U20. Eso es realmente destacable porque el peso de los lanzamientos, en este caso de algunas disciplinas, son más pesados que la U18. Ailén Castro, jabalina de 600, fue segunda subcampeona provincial. Marisa González, lanzamiento de bala de cuatro kilos. Que pesa bastante la bala de cuatro kilos. Fue primera campeona provincial Marisa González. Tremendo lo que hizo Marisa Agustín Subars en lanzamiento de martillo. También seis kilos, peso de martillo. Para nada fácil levantar eso. 45 metros, salió tercero en provincial. Y David Cejas, lanzamiento de disco, también terminó segundo. Impresionante lo de los chicos. En cualquier momento cuando se abra el puente yo creo que hay torneos binacionales. Porque también hubo actuación uruguaya en Montevideo, más que nada. Los chicos sanduceros que fueron y hicieron, terminaron entre los cinco mejores del Uruguay en equipos. Con muchas medallas también. Decía que Melina Spahn fue la chica que fue abanderada en este próximo mundial que se viene de pelota. Así que otra entrerriana abanderada. A ver si lo tengo por acá. Sí, exactamente. Gran desempeño de la escuela departamental de atletismo. De este lado también. Torneo nacional. Más de 25 atletas representaron a Paisandú. Fue la escuela municipal que más medallas tuvo. Porque fueran clubes de Montevideo. Los docentes, Julio Acosta y Gustavo Lancieri, Emiliano Abella. Nicolás Pinasco son los referentes de la escuela del atletismo. A ver si encuentro lo del boxeo. También lo tengo por acá. Menos mal que dejamos todo para último momento. La escuela de boxeo, Nicolás Camino. Ahí en defensores. Tienen al púgil Alan J.C. Godoy. Que fue convocado para formar parte de un campus de entrenamiento en la ciudad de San Guillermo, Santa Fe. Donde compartirá entrenamientos físicos, técnicos, tácticos, sparring y combates con boxeadores de la preselección de diferentes provincias de Argentina. Este campus es llevado a cabo por el DT de encargo de la selección argentina. Cadete y juvenil Víctor Hugo Castro. Y donde el fin es formar la selección nacional juvenil que representa al país en los próximos compromisos internacionales. Y de hecho están en el proyecto que inició en el 2019 llamado Dakar 2022, que es el juego olímpico juvenil que se va a realizar recién en el 2026. Donde se realizaron diferentes campus y competencias, las cuales perdieron continuidad debido a la pandemia. Obviamente agradece el equipo del TNS Boxing. Club Defensor de Colón, que felicita al campeón y gracias por el compromiso de siempre. Una carta bastante importante ahí, llamado para todos los colegas. Muy bueno lo de Alan Godoy, que se metió ahí en la preselección de Argentina, ni nada más ni nada menos. Y bueno, se viene mucha actividad en la semana. También el miércoles, a ver si tenemos por acá, porque nos confirmaron recién, hace un ratito nada más, el horario de los ciclistas de Uruguay. Uruguay estará presente en el Mundial de Ciclismo en Bélgica. Fueron seleccionados los ciclistas que representarán a Uruguay en el próximo Mundial de Ciclismo en Ruta. A celebrarse, perdón, en Amberes, Bélgica. Del 19 al 26 estarán representando a Uruguay en la categoría Junior Pablo Bonilla en su 23, Tomás Silva. Y en la élite, o sea, en la primera, Eric Fagunde. Pablo Bonilla estará compitiendo en el tramo contra reloj el día martes. Y el día viernes también, a la hora de la madrugada, Tomás Silva competirá en Ruta el viernes. Y Eric Fagunde estará compitiendo en la prueba para élite el día domingo. Estas son las novedades. También hay actividad en la semana del fútbol de Ofi, donde Amanecer tenía su encuentro postergado por el tema de uno de los equipos. Por ahora no. El día viernes acá en el Estadio Artigas, Amanecer recibe al Porongo de Flores por la tercera fecha o la segunda. En realidad había quedado pendiente, así que a las 17 horas encuentro aquí por la Copa Ofi A. Amanecer Porongo se ve en el Estadio Artigas. Y con eso completamos ahí el saludo de Roberto, que nos está escuchando, Roberto Foglas, un crack colega ahí de la inolvidable FM, que nos había regalado la camiseta de por todo y la hemos llevado por varios lugares. Muy bien. Estamos haciendo remera para nosotros acá. Le mandamos un saludo grande a la mamá de Roberto, que estuvo cumpliendo años. Así que bueno, el abrazo grande para la mamá de Roberto. Y bueno, como siempre, lo esperamos para hacer el basquetbol, 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 basquetbol oriental. Ahí está. Creo que yo escucho mucho Radio Uruguayo. Sabemos qué pasa con el basquetbol. Estamos tranquilos en la unión con ese tema. Estamos averiguando quién es el entrenador de la parte femenina. Pero hasta enero, sin novedades. Podemos ver qué pasa con ese tema. No está tranquilo. Está bajo medicación directamente. Sí, sí, sí. Estamos averiguando a ver qué va a pasar. Seguramente la unión juegue este torneo federal de enero. Pero vamos a ver con qué entrenador. Supongo que va a quedar a cargo la Ileche. Pero bueno, no sabemos nada. Se van a contratar otro entrenador. Ahí le preguntamos a Pablito Villar, que hay amigo de la casa, que juega en primera edición en la armonía en estos momentos, por este asociativo que está jugando en Concordia. Pero forma parte de la unión porque es entrenador de las categorías de U13 y minibasket. Así que estamos esperando a ver qué nos contesta. Si alguien está escuchando, si Pablito nos está escuchando, Diego, la familia, o alguien ha llegado a la unión, que nos diga quién va a ser el ET, que por ahora es una totalmente incógnita. Es tiempo de vender las redes de nuestro programa y de la radio también, para después pasar a ir latando si llegamos a tiempo. A Dos Orillas Deportivas en el Facebook. Hashtag A Dos Orillas Deportivas, numeral en Instagram. El canal nuestro de YouTube, A Dos Orillas Deportivas. Celular nuestro, 3447452662. Y el de la radio, 347526647, con todas las novedades ahí de lo que pasa en el ámbito deportivo. Río 95.5 en Facebook, Río FM 95.5 en Twitter y en el Instagram. Y Río FM 95.5 arroba gmail.com todas las vidas de comunicaciones. Tanito, una vez más, muchas gracias ahí por todo el aguante, que por suerte pudimos hacer la edición de los audios para pasar, porque eran muchos. Espero que haya salido bien, que a la gente le haya gustado todo este salpicado de noticias, de todo lo que ha pasado tanto allá como acá. En el rugby no me pasaron el resultado. Me olvidé de preguntarle ahí a la gente del rugby, pero bueno, para el viernes ya tendremos el resultado y lo que va a pasar el fin de semana, porque también les toca jugar el fin de semana en Gualegua y Chuco, antes de entrar el entreriano. El Paisandú Treble Rugby ganó y se suma ahí al pelotón, está tercero y cuarto, así que está metido en las semifinales por ahora. Falta toda la vuelta del campeonato uruguayo de rugby. Y bueno, nos quedó mucha información ahí que pueden verla en las redes. Tano, un abrazo grande. Buena semana para toda la audiencia también. Nos reencontramos el viernes con más A Dos Orellas Deportivas. Un abrazo para todos. Así pasó toda la información deportiva semanal de ambos márgenes del río Uruguay. Los esperamos a todos en la próxima edición. A todo deporte ríoplatense. Gracias. 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 Gracias.